El planteamiento es, la reforma laboral es algo tan importante que no puede estar liderado solamente por un ministerio que esté en manos de Unidas Podemos, porque además van a ser demasiado favorables a los trabajadores, a los sindicatos, en lugar de a los empresarios. Mutatis mutandi, imaginemos, yo fui vicepresidente con las competencias en la Agenda 2030, que en realidad me permitía entrar a todos los temas. Y yo quería además enmendarte la pregunta, Imar. Si en algún momento yo hubiera dicho, Unidas Podemos tiene que estar en las negociaciones que afecten a la compra de material militar de nuestro país, Unidas Podemos o algún ministerio nuestro tiene que estar en las negociaciones con las eléctricas que lleve la ministra competente, Unidas Podemos tiene que estar presente en Bruselas cuando vaya Nadia Calviño porque somos una coalición, Si yo planteo eso, nadie jamás en una tertulia de radio hubiera dicho, a lo mejor es razonable que haya dos partidos negociando con terceros. Con cien escaños, con cien escaños, con dos partidos igual lo podrías proponer, con la simetría que hay escaños no. Los escaños, y yo no te he interrumpido Carmen, definen el número de ministerios que tiene cada uno. Y nosotros en eso incluso perdemos en la proporcionalidad. Nosotros tenemos muchos más votos en proporción respecto a las competencias que nos correspondieron. Pero el argumento es, como yo tengo cien escaños, yo meto las narices en tus competencias. Pero eso sí, a ti que no se te ocurra decir, Nimu, de las armas que nosotros hemos decidido vender a Arabia Saudí, o si nosotros decidimos que Bankia no se convierte en un banco público, o si nosotros decidimos que las eléctricas van a poder seguir yéndose de rosista. Que es en realidad el planteamiento que hay aquí. Y ahora sí me pongo serio, porque aquí lo que falta es cultura de la coalición. Porque algunos se creen que siguen gobernando en solitario. Pues mire ustedes, precisamente porque tienen cien escaños, ustedes no gobiernan en solitario. Les encantaría gobernar en solitario. Han tratado de hacer un gobierno de coalición como si gobernaran en solitario. Pero eso se ha terminado, porque se ha terminado el bipartidismo en este país. Y al socio de gobierno se le respeta. No se le dice, yo tengo cien y tú tienes treinta y cinco, así que yo meto las narices en el Ministerio de Trabajo, y tú no dices nada de Economía, y tú no dices nada del Ministerio de Defensa, y tú no dices nada de la política energética, y tú no dices nada de la política industrial. Lo que está haciendo el Ministerio de Trabajo es cumplir escrupulosamente con sus competencias. Y hay una cosa en la que voy a citar al presidente del gobierno. No hay ministerios de Podemos y ministerios del Partido Socialista. Hay ministerios del gobierno de España. Y cuando el Partido Socialista dice, Los ministros que no son de mi partido tienen que tener algún tipo de tutela por parte de la gente de mi partido, porque tienen cien diputados, hay que decirles que hay que tener un poco de respeto por la cultura de la coalición, y que va a ser que no. Pues yo me voy a remontar también, me voy a remontar a algo que me parece que le va a dar un poquito de realismo a esto, me voy a remontar al sorpaso. A cuando mi partido iba a desaparecer porque la izquierda verdadera, que era Izquierda Unida, iba a ocupar todo ese espacio. Y aquí estamos. Ya sé que la aritmética y la proporción de escaños que tenemos no le gusta a vicepresidente que se la recuerde, no son cien, son ciento veinte. Pero Unidas Podemos completa lo que necesita el gobierno, que ni siquiera tenemos mayoría absoluta con Unidas Podemos después de ir a una segunda elección, que él mismo acaba de decir que las provocan para poder estar en el gobierno, que ya tiene su aquel provocar unas elecciones, pero ni siquiera tenemos mayoría absoluta con los treinta y cinco escaños, pero voy a recordar una cosa, y no lo voy a personalizar tanto para hacer campaña a Yolanda Díaz, ni para hacerle campaña a nadie, porque las urnas cuando hablen dirán lo que tengan que decir absoluta y rotundamente. De momento, Unidas Podemos gobierna por los ciento veinte escaños del PSOE. Es que estáis gobernando por la fuerza electoral que tiene el Partido Socialista, y nosotros podemos gobernar porque completáis con treinta y cinco escaños, alejos de una mayoría absoluta, que luego tenemos que ir evidentemente a trabajar parlamentariamente todas las semanas. Yo he sido ministra de Relaciones con las Cortes tres años, y sé lo que es ir todas las semanas a buscar otros votos que hacen falta para negociar. Pues que no se olvide, no se olvide que si estáis haciendo gestión, de lo que yo me alegro, porque he vivido en Andalucía durante mucho tiempo y he visto como el Partido Comunista entraba en las instituciones izquierdas unidas de la mano nuestra también, para no ser la izquierda pura y divina que está afuera, siempre rasgándose las vestiduras por todas las imperfecciones de nosotros, que somos una izquierda por lo visto no tan pura, bienvenidos a esto, pero que estamos gestionando juntos, primero y de momento por la fuerza electoral que tiene el Partido Socialista. Porque si no las coaliciones serían otras. Y esto pues también forma parte de la realidad, y yo que opino exactamente igual que tú, en el sentido de que creo que en este país tiene que durar el gobierno progresista mucho tiempo, y un gobierno de izquierda mucho tiempo, hasta que saquemos a este país del sitio en el que lo ha metido la pandemia y muchas otras cosas, pues también conviene que todo este tipo de cosas las sumamos todos con un poco de humildad, con un poco de tranquilidad, con un poco, yo no he venido aquí a hacerle propaganda electoral a mi partido, ni al presidente Sánchez, por ejemplo. Intenso. Intenso.